En México existe una nueva política sindical que busca resolver y atender directamente y de forma expedita todas las demandas de los agremiados a cualquier grupo, así lo señaló la delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Dolores Padierna Luna. A su llegada Veracruz escuchó las peticiones de los ex trabajadores portuarios, quienes solicitaron su apoyo para agilizar el regreso de bienes inmuebles y cuentas bancarias arrebatadas durante la requisa de 1991. Voy a escucharlos primero, voy a ver qué necesidades tienen y de estar en mi mano, al mil por ciento les ayudaré. Dolores Padierna se reunió con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para dialogar sobre la política municipal. Vengo en una visita institucional a saludar al gobernador en Calapa, vamos a comentar algunos asuntos importantes en relación a la política municipal que el partido Morena quisiera no descuidar en ninguno de las alcaldías que haya ganado, ya sea a través de regidurías, ya sea con presidentes o presidentas municipales. Destacó que los nuevos gobiernos deberán replicar los valores y principios de Morena. Bogarrillos en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.